¡MESI! 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 Muy buenas amigos culés, ¿qué tal estamos? Leo Messi vivió ayer una de sus peores noches, en el Parque de los Príncipes, en la victoria de su todavía equipo, el PSG, por cinco goles a cero, ante el modesto Ayachió. El crack argentino fue abucheado por los aficionados del Paris Saint Germain en cada balón que tocaba y esto su amigo Neymar salió a defenderlo en medio de los silbidos de los aficionados del club de la capital francesa. Atención a esta noticia bomba de última hora. Una fuente parisina muy importante y cercana al PSG acaba de informar que Messi, Neymar se hartan de los aficionados del club parisino y van a anunciar en breve el bombazo del siglo del próximo mercado veraniego. Tanto el astro argentino como el crack brasileño tienen decidido al 100% volver al Barcelona el próximo mes de junio y están dispuestos a hacer un sacrificio económico nunca visto antes. Por su parte el club blaugrana trabaja para batir el mayor número de ventas en la historia del club. La misma fuente asegura que en el nuevo plan financiero que presentará el Barça a la Liga el día 19 de este mes habrá cabida de las dos nuevas fichas tanto de Messi como de Neymar ya que ambos están dispuestos a hacer una rebaja del 70% de lo que están cobrando en la actualidad en el club de la capital gala. Esta ha sido mi grandísima noticia de hoy amigos culés no os olvidéis suscribirse a mi canal que no os cuesta nada usar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones muchas gracias fuerza Barça por siempre vamos a por todas y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo.